Si necesitas activar tu copia de Windows 10, puedes hacerlo comprando una clave o em. Hookcase.com es una tienda online que vende claves originales para Windows. Luego de registrarte, solo eliges la licencia de Windows 10 y lo envías a tu carrito de compras. Usando mi código, obtendrás hasta un 30% de descuento. Tienes varias formas de pago a tu disposición. Luego de haber hecho tu compra, tu clave aparecerá en la bandeja de tu cuenta. Lo activamos y listo. Ya tendrás tu clave de Windows 10 activada. Activa tu copia de Windows 10 de manera más segura con una clave o em. Más información y links en la descripción. En los últimos años Intel se la pasó lanzando modelo tras modelo de procesadores como si no hubiera un mañana. Esto en parte para tratar de opacar los buenos lanzamientos de procesadores por parte de AMD. Esto no es para nada malo. No lo es. Pero inevitablemente lo que tú compraste pagando el elevado precio de lanzamiento, al cabo de unos cuantos meses ya ese producto dejaba de ser la novedad y caía en precio. El mercado está inundado de procesadores, tanto nuevos como usados señores. Y hay una industria interesante basada en el reciclaje de hardware antiguo en China. Los procesadores Xeon E5 y las placas base diseñadas para estas son un claro ejemplo de reciclaje y de mucho ingenio. Luego de eso empezaron a modificar los procesadores móviles o de laptops para que sean compatibles con las computadoras de escritorio. Estos procesadores puedes usarlo para actualizar tu placa base de la serie P150, P150 o Z270, que oficialmente solo admiten procesadores de hasta 4 núcleos. Ese es su límite, pero gracias a estos procesadores, más un BIOS modificado, puedes superar ese límite y tener una PC de hasta 8 núcleos. Hice un par de videos sobre estos hace tiempo y te lo dejaré por aquí para que lo veas al finalizar este video. Ahora parece que ha salido una segunda generación de este tipo de modificaciones. El procesador sigue siendo uno de portátiles, pero ahora ya viene incluido en una placa base diseñada especialmente para este procesador. El precio de esta cosita son de unos 200 dólares y el modelo del procesador es un i7-11800H de 8 núcleos. En la caja, aparte de la placa base, solo nos incluye el backplay y un cable SATA. El modelo de la placa base es HM570. Eso quiere decir que esta placa base tiene un chipset compatible con procesadores móviles de Intel, procesadores de la familia Tiger Lake. Ok, primero veamos qué opciones tenemos con esta placa base. Para empezar, su tamaño es compacto, es de formato mini ATX, pero parece algo más reducido que la mayoría de estas placas. Contamos con dos ranuras para la memoria RAM D4, con capacidad máxima de 64 GB y compatible con memorias de hasta 3200 MHz. Dos ranuras PCI Express, una por 16 para la gráfica obviamente y otra por 1. Tiene tres puertos M.2, dos puertos son compatibles para SSDs NVMe y una es compatible para tarjetas Wi-Fi o Bluetooth. Cuatro conexiones SATA 3. Una conexión para el disipador de CPU y dos conexiones más para ventiladores. Hubiera estado bueno que agregasen dos conexiones más para ventiladores, pero no me quejo. Por el costado tenemos cuatro puertos USB 3.0 y dos puertos USB 2.0, audio, el puerto LAN, dos salidas HDMI y una salida DisplayPort. Tenemos pocas opciones, pero las necesarias para sacarle provecho en varias tareas. Algo que quiero resaltar es la solidez que tiene esta placa base. A diferencia de la mayoría de las placas chinas, esta ha sido fabricada con más capas que le da una mayor robustez y no se siente como si fuese de galleta. Ahora vayamos a lo que nos interesa. El procesador. Un i7-11800H. Un procesador de 10 nanómetros de onceava generación. 8 núcleos, 16 hilos, con una frecuencia base de 2.3GHz y un turbobus de 4.6GHz. Tiene un consumo de menos de 50W, ojo ahí. Y obviamente tiene gráficos integrados. Este procesador viene en modelos de laptops como el MSI GP66, junto con una RTX 3070 o 3080 respectivamente. El procesador tiene buena pinta y se ve prometedor. Vamos, que en su día, su precio de lanzamiento era de unos 395 dólares. Lo bueno de los procesadores de laptops es que no consumen mucha energía y no se calientan demasiado como un procesador de escritorio. Compré este bonito disipador. Aparte de su diseño y color, me gustó porque su base se acopla perfectamente con este procesador y créeme que enfría muy bien. En el paquete te incluyen los accesorios para acoplarlo a un socket AM4 y LGA1200 o 1700. Esta placa base es compatible con disipadores LGA1150 y LGA1151, por lo que este disipador también será compatible con esta placa base. Link de compra de este disipador en la descripción de este video. Junto con la placa base, usé un SSD SATA de la marca Samsung, dos memorias RAM de 8 GB a 3200 MHz de la marca Team Crew, una RX 580 de 8 GB de la marca Jeston y una fuente de poder de 650 W con certificación 80 Plus Bronze. La PC encendió a la primera y no me dio problema alguno. Ahí pueden ver en el BIOS el modelo de procesador y las demás especificaciones. Este BIOS cuenta con muchas opciones, pero muchas opciones. Vas a pasarte un buen rato contemplando cada apartado y tratando de averiguar para qué sirve cada uno. Les recomiendo no tocar nada y dejarlo tal cual. Obviamente tienes que configurar la fecha y hora y configurar el orden de booteo de tu disco de arranque, pero lo demás ni se te ocurra tocarlo si no tienes experiencia en estas cosas. El vendedor no será responsable de los despistes que tú cometas tocando lo que no debías. Para configurar tus memorias RAM a la máxima frecuencia, en la descripción de este video te estaré dejando unas imágenes de cómo configurar paso a paso tus memorias RAM. Ah, y antes de que me olvide, este combo trabaja con cualquier memoria RAM de cualquier marca, en eso no tiene problemas. Pero el vendedor es muy enfático en advertir de que si tienes unas memorias RAM de marcas chinas o copias de marcas originales, no podrás alcanzar los 3200 MHz en la memoria RAM. Lo cual es razonable, muchas marcas chinas de memoria RAM o marcas desconocidas, son fabricadas para funcionar de forma casi calcada en rendimiento a una memoria de marca original. Funcionarán de forma predeterminada, apegándose a las opciones por defecto que vienen en el BIOS y con procesadores conocidos o actuales de escritorio. O sea que las memorias chinas no son todoterreno, como si lo son la gran mayoría de memorias RAM de marcas originales. Así que, quedan advertidos. El vendedor promociona este modelo como una alternativa en rendimiento de estos 4 procesadores y que te servirá como una PC de alto rendimiento para juegos, edición de video y trabajo de oficina en general. Ciertamente es un i7-11800H, Tiger Lake con TDP de 45W y de 10nm, todos los núcleos trabajando una frecuencia de 4.3-4.2GHz, no está nada mal. El modelo de la placa base, me sorprende que CPU-Z reconozca este modelo prácticamente desconocido. Todo lo demás parece estar correcto. CPU-Z lo pone a la par de un i7-10700H de 8 núcleos. Le di una mirada con Spiki, solo para corroborar lo que CPU-Z dice acerca de este procesador, y parece que no hay nada alterado aquí. Este es un verdadero i7 de onceava generación. No ha sido modificado ni por BIOS, ni por Drivers, para mostrarse como un procesador que no es. En las pruebas con Blender, se comportó de manera estable y con unas temperaturas excelentes. Esta es la puntuación con Geekbench, lo cual no está nada mal para costar $200. Con Cinebench R23, nos da 11.200 puntos en Multi-Core y 1.485 puntos en Single-Core. Juzguen ustedes mismos. En cuanto a juegos, la verdad es que ya no estoy tan metido en juegos hoy en día, así que solo hice unas cuantas pruebas. En Assassin's Creed Origins, si lo comparo con el Xeon 2678v3, debo decir que la fluidez, la carga del juego y los fotogramas son mucho más estables y mejor con este procesador. Saltar del Xeon a este procesador se nota bastante en verdad. Los juegos son muy pero que muy fluidos, solo tienes que mirar la barra de frame time. Para juegos, este combo va a sobrar. Así que no deberás tener problemas en este apartado. Llevo más o menos dos meses con este combo de placa base más procesador. Y lo cierto es que es muy rendidora. Su gráfica integrada te da dos salidas para dos monitores y mueve con soltura todo tipo de contenido multimedia y juegos MOBA o eSport en gráficos muy bajos. También sospecho que da salida para un tercer monitor, pero no tengo un tercer monitor, sorry. No se me ha trabado en ningún momento y aunque no lo he probado para edición de video, puedo apostar de que si va a rendir muy bien para ese propósito. Esta PC me ha encantado, tengo que decirlo. Ha resultado ser una buena ganga. Y ahora mismo estoy tratando de instalar macOS Ventura y estoy trabajando para tener el sistema bien pulido y estable como lo tengo con mi PC China actual. Deseo ver que tan bien se desenvuelve haciéndole hackintosh a este procesador y placa base. Si todo sale bien y el rendimiento en macOS es igual o superior que mi PC China, puedo decir que este combo se convertirá en mi PC principal. No he probado los puertos M2, ya que no me alcanzó el presupuesto para comprar un SSD en BMI, sorry otra vez. Pero no dudo que funcionen, he visto los comentarios en Aliexpress y nadie se ha quejado de este apartado. Los VRM de esta placa base distan mucho de placas base de gama media o alta. Pareciera que no va a dar la talla para un excelente procesador como este, pero sí que da la talla. Aún así, echo de menos unos disipadores para la zona de los VRM. Aunque no se llegan a calentar ni siquiera en full carga de trabajo, no estaría además una disipación extra para alargar la vida útil de este combo. Y lo bueno de este procesador y por lo que más me animé a comprarlo, es que es compatible con ABX512 y con Thunderbolt 4. Pero lamentablemente tendría que descartar la gráfica dedicada para poder usar una tarjeta de expansión Thunderbolt. Ahora la pregunta del video, ¿recomiendo este combo por encima de una placa china y procesador Xeon? Si eres como yo, arriesgado y no tienes miedo de toparte con la mínima posibilidad de perder 200 dólares, pues cómpralo sin pestañear. Esa es mi respuesta resumida. Mira, te lo voy a poner así. Si compras un combo chino, existe una pequeña posibilidad de que algún componente se te malogre. Ya sea una memoria RAM, la placa base o el procesador. Bueno, que se te malogre el procesador es algo muy pero que muy difícil. Pero si te llegase a malograr una memoria RAM, una sola, puedes mantenerte con las memorias buenas que te quedan. O reemplazar esa malograda soltando un par de dólares. Del mismo modo, si se te malogra la placa base china, puedes optar por reemplazar esa placa base por otra. Ya es imposible que se te malogren dos placas bases seguidas. Eso ya sería ser muy salado. Pero con este combo, si se llegase a malograr la placa base, no existe chance de comprarle un reemplazo. Aun cuando el procesador esté intacto, tendrás que desecharlo por completo. Y tal vez por eso, puede que ese sea el motivo de su precio tan económico. Es cruel, pero justo. No he corroborado si se puede retirar el procesador. Pareciera que sí soltando estos tornillos, pero la verdad es que quiero seguir sacándole provecho un tiempo más. Y aparte, me dolería en el alma arriesgar mi compra y 200 dolarotes solo por la ciencia. ¿Se puede hacer overclock? Claro que sí, puede llegar hasta los 4.8 GHz de forma estable. Pero sinceramente, ¿para qué más? Yo lo haría, sí. Pero de aquí a unos 2 o 3 años para exprimirle hasta la última gota de rendimiento. Suponiendo que me dure esos 2 o 3 años. Ambos combos, tanto placas chinas con procesadores Xeon y este combo con un procesador i7 de onceava generación, son excelentes gangas para aquellos que se arriesgan y tienen un poco de sentido común en saber configurarlo y dejarlo listo. Pero este es un procesador que salió hace un año y evidentemente los procesadores actuales ya han superado con creces a un procesador de hace 10 años. Vas a notar mucho la diferencia. Si te interesa comprarlo, te dejaré un enlace de compra en la descripción de este video y en el comentario fijado. Esta placa base ya viene todo configurado en el BIOS. Yo solo lo armé, configuré la fecha, hora y la frecuencia de la RAM, instale Windows y listo. Todo fue rápido, menos de 15 minutos. Y además el procesador no consume mucha energía y no se calienta demasiado. Todo eso le suma varios puntos extras por encima de un combo chino y procesador Xeon. Ahora ya poniéndonos paranoicos, se dice por ahí que estos procesadores modificados como este ya vienen con una puerta trasera, si saben a lo que me refiero. Ya sea en el mismo procesador, cosa que lo dudo, o directamente en el BIOS de la placa base o en algún chip incrustado de la placa base. La verdad es que los temas de conspiración, puertas traseras, espías chinos, ya vienen desde mucho antes de las primeras placas chinas. Y se ha propagado aún más con esto de la guerra en Europa y el problema con China y Taiwán. Lo cierto es que no podemos corroborar si estos rumores son verdaderos o no. Si todo esto fuese cierto, cosa que lo dudo, yo no tengo problemas en acarrear con todo esto con tal de tener una buena PC a un precio muy económico. No me hago problemas con eso la verdad. Desde hace ya bastante tiempo que sé cómo cuidar mis datos y mi identidad en internet. Ahora dígame, ¿ustedes comprarían este combo con un procesador modificado o un combo chino con un procesador Xeon? ¿Tienen miedo a que los espiguen o les da igual? ¿Tienen miedo a que los espiguen o les da igual? ¿Tienen miedo a que los espiguen o les da igual?